Y seguimos con más noticias, pues Buenaventura estrena Monumento, se trata de una ballena de 9.8 metros de alto y 13 de largo, acompañada de su vallenato de 8 metros de largo, que están en el malecón del puerto y busca rendirle homenaje a las miles de yubartas que cada año llenan de magia las aguas del Pacífico Vallecaucano, convertido en salacuna y punto de encuentro de estos gigantes. Estamos entregándole al malecón de Buenaventura el símbolo que yo creo que mueve a los bonaverenses frente al turismo, que es la llegada de las ballenas yubartas a tener sus vallenatos a playas y a estas costas.